Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Jesse Hobbies y en este nuevo video quiero presentarles una nueva figura para mi colección del anime de Dragon Ball Z estamos hablando del personaje Trunks del futuro vamos a hacer un unboxing oficial y la revisión de esta figura espero que les guste en especial a los amantes de este maravilloso anime entonces pues vamos a empezar sin más preludio bien, aquí tenemos lo que sería la caja en el costado tenemos en la parte de al frente, perdón tenemos lo que sería el logotipo de Kranikit tenemos en la parte de abajo el nombre de la serie Dragon Ball Z tenemos el icono de la marca Van Preston y tenemos el logotipo de la serie de Dragon Ball Z y en esta parte nos enseña un plano general de la gráfica de la figura de Trunks del futuro podemos ver que está en una pose muy sencilla sereno, tranquilo este personaje cuando apareció en la saga de Zell de los androides del Dr. Maki Hero entonces pues aquí tenemos, aquí nos muestra en el fondo como un pequeño escenario de batalla de todo lo que ocurrió en cuanto a la saga de Zell a un lateral de la caja nos sigue mostrando otra fotografía del personaje un plano general de pieza a cabeza con el logotipo de Dragon Ball Z en el otro lateral de la caja pues ya tenemos un plano medio de la figura donde nos muestra el personaje una fotografía de perfil donde podemos ver más detallado la gráfica de esta figura y al costado, es decir en la parte de atrás nos muestra una información importante del escultor de esta figura por supuesto que las letras están en idioma japonés y pues aquí tenemos al personaje una fotografía más en un plano medio en la parte de arriba no puede faltar el sticker de Toy Animation que nos dice que la figura es 100% original tenemos una vez más el logotipo en alto relieve de Dragon Ball Z y en la parte de abajo pues la distribución legal de la figura que pues es 100% original entonces sin más preludio vamos a iniciar con el unboxing de esta maravillosa figura así que espero que me acompañe bueno vamos a empezar vamos a destaparla de aquí vamos a sacar la caja la caja vamos a dejarla a este lado y vamos a proceder como pueden ver siempre es siempre la línea de la casa Van Prestos nunca maneja blister en sus figuras les repito siempre traen cartón para proteger las figuras en lugar de un blister pues es un poco más sencillo pero pues esto se caracteriza esta línea de Van Presto entonces vamos a proceder con sacar miren que hermosa figura se ve a simple vista se ve espectacular entonces vamos a proceder con con sacarla de la bolsa transparente y vamos a proceder a ensamblar la figura y vamos a proceder con bien, ya saqué la figura vamos ahora a sacar la pequeña base que a simple vista se ve muy sencilla bastante sencilla es una base hexagonal de seis lados en el cual tiene unas pequeñas clavijas como se pueden observar para poder anclar es decir, para poder ensamblar la pieza de la figura y pues es una base liviana no pesa absolutamente nada material pasta color negra aquí se puede apreciar más en China pero pues la figura es original dice año 2015 como se aprecia una base de color negra para resaltar los colores de la figura y el diseño de la figura pues la base no es es sencilla más que todo y ahora vamos con vamos a proceder a mostrar esta maravillosa figura que tenemos aquí que sería en este caso Trunks del futuro entonces pues muy bonita la pose que tiene pues una pose de tranquilo como relajado un poco serio pues Trunks del futuro este personaje efectivamente se caracterizó por ser muy serio de cierta manera heredó algo a su padre Vegeta y pues ah y aquí tiene un pedacito de cartón vamos a ver esto porque viene aquí creo que es para poder para poder evitar que se dañe la parte de atrás de la espada tenemos que tener demasiado cuidado si ustedes compran este tipo de figuras debido a que esto es un poco endeble es decir la correa el cinturón que viene en la parte de un costado de su pecho que lo envuelve en su costilla y sujeta lo que sería el estuche de de su que de su espada entonces pues debemos tener cuidado porque esto es muy endeble se puede zafar muy fácilmente bastante endeble tenemos que tener muchísimo cuidado entonces voy a proceder a ensamblar esta figura aquí hay unos pequeños huecos como se aprecia para poder ensamblar la figura entonces vamos a colocarlas en la clavija vamos a proceder a ensamblarla perfecto ya quedó ensamblada la figura como se puede apreciar claramente entonces aquí tenemos la figura de Trunks entonces vamos a iniciar con la revisión de esta figura como pueden darse cuenta digamos que en este caso la mayoría de las figuras de la marca Van Presto sus figuras vienen seccionadas en varias piezas en dos o más piezas pero en este caso la figura venía completamente unida es decir solamente contiene una sola pieza la figura no está dividida que por lo general es desde su torso que está dividida pero en este caso no lo es se puede apreciar efectivamente a simple vista la figura es un poco sencilla pero tiene a pesar de su sencillez está muy bien lograda es decir tiene gran nivel de esculpido de la figura tiene grandes niveles de detalles como su espada su correa sus botas que están bien diseñadas el estilo de su cabello que es como lo veíamos en el anime entonces pues está bien lograda la figura tiene grandes esculpidos y no solamente es eso sino el nivel de pintura la aplicación de los tonos los colores que se le aplicó la figura están bien conseguidos me gustó la verdad la figura la pose repito es sencilla es una pose digamos así no tan wow tan sorprendente pero pues merecemos tener esta figura en nuestras colecciones entonces vamos a empezar a hacer la revisión con su rostro iniciemos aquí tenemos lo que sería un trunk serio aquí se aprecia claramente un poco que tiene encorvadas sus cejas un poco arqueadas apreciamos que tiene en el medio de sus cejas unas pequeñas expresión de arrugas como de enojo porque pues está un poco serio tenemos unos ojos bien delineados bien dibujados el color de sus pupilas de sus ojos es la misma tonalidad de azulado de su cabello aunque su cabello si se puede apreciar tiene dos tonos un azul pálido color cielo y tenemos al finalizando la punta de sus cabellos en esta parte de acá de su hongo de su pelo apreciamos claramente que tiene termina en una tonalidad de un color tono azulado un poco más oscuro y en la base del cabello es decir en su corte de la parte de la nuca se aprecia claramente que pues empieza nuevamente con la tonalidad azul pálida cielo aquí tenemos una raya en el medio de su de su nuca al tras de su cuello que pues podemos evidenciar que es la complexión de la musculatura la musculatura tenemos aquí unas esculpidos de su musculatura se aprecia efectivamente el detalle de lo que sería pues el estuche de su espada y pues su espada que pues está metida está está dentro del estuche podemos ver excelente esculpido en la complexión de sus músculos está bien conseguido este personaje pues es corpulento también se aprecia claramente que tiene ciertos sombreados en las formas de sus músculos sus bíceps están bien delineados bien esculpidos podemos ver inclusive el detalle de sus músculos de sus antebrazos la camisa el diseño de la camisa está bien bien hecho se aprecia aquí que hay como una humedad eso es por el porque tal vez la fábrica le echó demasiado pegante a la figura y pues por eso se ve una tonalidad brillante pero pues es por el pegamento seguramente que le aplicaron a esta figura que más se puede apreciar también lo que sería el detalle de su cinturón de su correa se aprecia detalladamente lo que serían las arrugas de su de su camisa su esqueleto más bien su esqueleto se aprecian ciertas arrugas que están bien detalladas tenemos bien esculpida la clavícula tenemos bien detallado y esculpido su nariz y se aprecia de perfil se nota mejor se ve bien inclusive está bien dibujada y esculpida su boca el detalle de sus orejas está bien definidas lo más realista posible al personaje que más se aprecia el diseño de su correa podemos ver la tonalidad amarilla con su chapa color roja y color plateada sus manos están dentro de sus bolsillos donde se puede notar un pliegue en la mitad de el costado de su pantalón por supuesto como otros acostumbrados a usar este tipo de pantalones pues son bastante holgados bastante anchos donde pues se pueden ver varios despliegues de arrugas de su pantalón donde le queda holgado el dibujo de la parte del diseño de su entrepierna está bien conseguido aquí pues puede verse bien el detalle también aquí podemos ver lo que sería la fecha de en esta parte de acá de la distribución o creación de esta figura me gusta excelente el diseño de sus botas está bien conseguido el diseño que termina en punta con las rayitas que se caracteriza este tipo de zapatos que manejaba la que maneja Goku perdón Trunks con el diseño de sus botas que tienen como ciertos despliegues para sujetar bien el diseño de las botas que está interesante entonces pues aquí tenemos esta figura de Trunks aproximadamente esta figura mide 15 centímetros no es grande esta figura es material PVC UVC si yo tendría que calificar esta figura yo le pondría un 8 un 8 a la figura está bien conseguida me pareció que le faltó un poco más digamos de ciertas tonalidades me gustaría me hubiera gustado que la figura tuviera más sombreados tal vez así se hubiera definido mala complexión y el detalle de la figura pero pues estuvo un poco sencilla la verdad la base también está sencilla pero pues de todas maneras es por la pose en que está el personaje eso es lo único que pues criticaría en cuanto a la figura de resto pues se las recomiendo para la gente que tiene este tipo de figuras de esta línea de esta edición especial de Van Presto quiero informarles que en este caso salieron casi todos los personajes Guerrero Z en la misma pose donde están en el al final donde si ustedes se fijan en el intro dentro del anime de la serie Dragon Ball Z aparecen todos los personajes y Goku que se convierte en Super Saiyajin que está como al medio efectivamente este tipo de figuras hace referencia a esa escena especial del opening del anime entonces pues sería genial espero poder conseguirme algún día todas las figuras espero hacerlo para ponerlas y recrear esa parte del anime esa escena de la de la de que de el intro del anime entonces pues eso es todo no quiero alargar más el video los dejo con unas poses especiales para detectar el nivel de detalle de esta figura y ver todos sus ángulos muchísimas gracias si tienen alguna duda crítica sugerencia háganmela saber que yo con mucho gusto les responde y nos vemos en un próximo video gracias 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 gracias